Ainara tiene 13 años, fue diagnosticada al nacer con una cardiopatía congénita que se llama atresia pulmonar con septum íntegro en tacto o algunos lo conocen como hipoplasia ventrículo derecho. Cuando nació nosotros no sabíamos que tenía ese problema, nos enteramos al nacer, bueno, dijeron que iba a tener 3 cirugías de las cuales 2 durante el transcurso de su vida se pudieron realizar y la tercera se complicó por un tema de que ella tenía hipertensión pulmonar y bueno, no se podía operar. Nos derivaron en un hospital fabuloso. Contactamos a la doctora Cristina Cook. Después de un ateneo nos contactó con el doctor García Luzi. Que bueno, él era la única esperanza que teníamos ya que no teníamos más esperanza acá en Argentina, era ir o ir a otro país. Mira, les voy a explicar. Antes de que me operaran no podía correr y no podía... Cuando subía la escalera me costaba mucho subirla. Me cansaba muy rápido, también para bajarla. Cuando corría la perra también me cansaba. Después de que me operé al tiempo me mejoró. Pude subir y no me cansaba. Pude hacer cosas que antes no podía hacer. Gimnasia, puedo hacer ejercicio. Así que les doy una fe grande que tengan a sus hijos para que ellos puedan salir adelante y que toda la familia les ayude.